Música Música Entonces, este... En primer lugar, otra vez Estoy viendo el cello ... a eso a esta A ver Ya salio Música La monica Eso Pero de ella y de regreso Deje caer el brazo De acuerdo Para que no sea así A ver A ver A ver Ajá, está bien Ajá Amplé la segunda Y más De la cara Por aquí Muy bien Gracias Tantito levanta la monica Más, está bien Cuarta Si en general está bien Nada más hay que Este Completamente dejar Que el brazo Que no nos gane los nervios ¿No? Descansar O sea, ¿no? Siempre descansando Como decía en un principio No nos tiene que molestar Que estorbar Que lastimar Que encarcer Nada Todo muy natural Entonces es así Así Y se va a poner Ajá O sea, el punto es que Como decía Cuando estudie Se ponga Enfrente al espejo Y vea que la cinta Siempre vaya paralela Al piso Entonces ahorita Quedó bien Estaba bien A ver otra vez Mira 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 el punto La muñeca está aquí Para que va A ver Tantito levanta la monica Y baja el color Eso Segunda Segunda Tantito levanta la monica Y ahora Eso Tercerá Tantito levanta la monica Tantito levanta la monica Tantito levanta la monica Aguanta Ya está Entonces ahora Lo siguiente Es darle Flexibilidad Que ahorita Está algo rígido Cuando vamos Hacia afuera Vamos a ocupar Este dedo Y cuando vamos Vamos hacia adentro Vamos a cambiar Con este En el transcurso Del camino Va a ir girando La mano O sea ¿A qué me refiero? Está la mano Bien colocada Hasta ahorita Estamos bien Entonces Por decir Toco Y me recargo En este dedo Así Y en el camino Atención En el camino Me voy girando La mano Y voy liberando Estos dedos De tal forma Que el que me lleva Va a ser este Llego a la orilla Y con mucho cuidado Cambio Con este Para que no salgan Empujones Y ahora De regreso Descanso Los dedos Bajo el codo Levanto La muñeca Y cuando llego A la base Al talón Otra vez Cambio Ligeramente Así Con el cuarto Para que no se escuchen Jalones Esto ¿Qué es? La flexibilidad Es lo que decía Hace día Que la mano Como que hace esto Pero también Los dedos No se quedan Fijos Rígidos También los dedos Participan También los dedos Estiran Aflojan Van de un lado A otro Y también Vea como la muñeca Como que hace esto Para poder obtener Esa Línea de Esa línea De flexibilidad Que se ve Como una especie De hoja Así Flotando Todo el esqueleto Se mueve O sea Esto va hacia adentro Pero los dedos También Descansan ¿No? Va hacia afuera Y se desdobla ¿No? Entonces mire como Se hace así Ahorita ya logramos Coordinar este Con este Esto ya está bien Ahora lo vamos a hacer Todavía más flexible De aquí Para acá Entonces vamos a aplicarlo Aquí Mucha atención Los dedos Son los que van a catear Entonces Cuarto dedo Voy girando Y estos dedos ya Ya van libres Lo llevo con un dedo Y ahora voy a cambiar Y ahora voy a cambiar Con el primer Y descanso Llevo a la base Y ahora con el cuarto Se da cuenta Lo hago tan cuidadosamente Que ni se ve Pero si lo estoy haciendo Primero dedo Relajo Ahora voy con el chiquito Y va girando Este Un día Les explicaba A unos niños Que esto es como Si fuera un tínting Los muñecos Que tienen hilos Según los pueden mover Con los hilos Entonces imagínense Que somos un muñeco De esos Y que aquí En el dedo índice Tenemos un tornillo O un clavo Entonces si lo tuviéramos aquí Así el clavo Cuando se va desplazando El arco Se va Este Moviendo su eje Aquí tiene Cierta inclinación Pero a medida Que se va desplazando Como que va girando Y de regreso también Entonces eso hace Que los dedos Vayan cambiando Va hacia adentro Hacia fuera Hacia adentro Hacia fuera Hacia adentro Así Y en las grandes orquestas Cuando están todos los chelos juntos De hecho toda la cuerda Violita Y todo Que van a hacer un pasaje En donde Hay esa flexibilidad Toda la orquesta Se ve como que se Se balancean Para el mismo lado ¿No? Se ven así Con Un plástico Eso es lo que tenemos que lograr Con todas las cuerdas También aquí Es decir que la mano No se quede rígida Sino que también Este Tiene su función Y es impedir Que salgan los jalones Porque que tal Que no lo hago Mira como suena Se hace escuchar cambio Otra cosa Aparte de eso Es el apoyo Ahí El arco Está Con su peso normal Pero no está apoyado Entonces ¿Qué pasa? Que el sonido muere ¿Sí? En la parte Donde es más pesada Suena Y a medida que me alejo Se está muriendo Se está ahogando Suena menos Ya no se oye De nada Y ahora Hacemos Al revés ¿No? No se oye Y va de menos a más Cada vez más Una panza ¿No? Se escucha Para que no se escuchen Esas cosas Y el sonido Quede siempre Firme y potente Lo que vamos a hacer Es presionar Ya tenemos La palanquita Ya habíamos hecho eso ¿No? Entonces En base a esa distancia Vamos a presionar La cinta Aquí nos vamos a recargar Y mira cómo baja Está apoyado Y aquí está relajado Apoyado Relajado Entonces mira Cuando vamos Hacia la punta Vamos a presionar Apoyo Para que el sonido No se muera Presiono Sigo presionando Y a medida que Me acerco otra vez Al talón Le voy bajando De presión Esto Haga de cuenta Que Se inspiraron En el cuerpo humano Para darle forma Al instrumento Esto Es el control Del aire Este es como El diafragma De los cantantes Imagínense Que Este es el diafragma Cuando Abren los pulmones Para cantar Aquí está El diafragma Pero Esta cosa Lo blanco Es como El estómago Está lleno De aire Está lleno De aire Y aquí En el estómago Le presionamos Va a sonar Muy fuerte Eso es lo que hacen ellos Que inflan Llenan de aire Y cuando van a soltar La nota Meten La panza Casi Y Ese apoyo Es lo que hace Que su voz Suene así Fuertísimo Sale Impotente Entonces Eso mismo Es lo que Va a pasar aquí Tenemos nuestro Diafragma Y cuando Queremos que suene fuerte Lo apoyamos Y entonces Vamos a ver Si es cierto Suponiendo Tengo aire Pero no muevo La panza O sea La panza es esto Suena que lindo Pero que tal Que Meto la panza Ya suena más Hacer lo mismo Ahorita vamos a hacer Ese ejercicio Presionamos Ojo Siempre hacia el puente El sonido del chelo Está hacia el puente A ver Ahora presionamos Ahora por qué trono Trono porque empezamos a frenar Así Porque como levanté Las manos Los dedos Pensé que sí Y otra cosa A pesar de que Este Esté presionando No tenemos por qué Quebrar No Así Ya después Cuando agarra Uno Más práctica Si lo hace No te quebraron Pero porque Ya encontré Lugares donde Soy estable Ahorita todavía no Primero así Y luego ya después Hacemos así Se deja el todo Relajado Relajado Ya suenó más Más de 100 A ver Esa segunda Codo relajado Ya había dicho eso ¿Dónde está la munica? Mi punto de apoyo Es este Es como cuando Te vas a salir De la alberca Estás adentro De la alberca ¿Y qué? O vas a brincar Una barda ¿La vas a brincar Así? No Te quiebras el brazo ¿No? Tienes que salir así Para tener Fuerza Entonces es lo mismo Aquí que es Levantarte de la silla Tienes que hacer eso No podría ser así Me lastimo A ver otra vez No debería ser así Tercera. Dedos reventados. Dedos reventados. También con ambos. Lo que hice. A ver. A ver. A ver. A ver. Mira para donde apunta. A ver. Ajá. Es así como sonó aquí. Ajá. También vean de que suena acá. Presiona. En cuanto al apoyos todo bien. Pero quebró. Quebró. Eso va a lastimar. En algún momento estar así. Durante unos minutos. Va a empezar a doler por acá. Entonces al contrario. A ver otra vez. No quiero. No quiero. Cuidado. No quiero. No quiero. El cuadro. Ajá. Para hacer que la muñeca. la muñeca. Ahí está. Ok. Entonces ahora sí vamos a ver lo de la izquierda. Sí. No me salió. Por lo menos está ahí. Es que me equivoco de cuerda. Y cambia. Hay que girar. A ver. Si no está bien presionada. La mano izquierda. No va a sonar. O sea. Relajada. Pero no al. Al precio de que. Ajá. De que no suene. ¿No? Porque si la. Nada más la pongo así. No va a sonar nada. Tiene que presionar. Tantito. Para que baje. Esto ya lo escuché. Y no está mal. Casi es. Es la casi perfectación. Color dela. Vale. El cuarto dedo hay que estirarlo más Está quedando abajo Aquí entre uno y tres hay que abrir más Eso siempre relácionalo con algo que ya conoce Sí, es como martirillo Es que se ve fácil Cuando no hago ya no sale No, es que hay que pensar que es fácil Porque si no siempre se nos va a ser difícil No, es que no siempre se nos va a ser difícil